Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver la asignatura de historia. Por cierto, si no estás suscrito, suscríbete. El tema de hoy es la restauración. Poned atención que empezamos. Y vamos a empezar con la vuelta al antiguo régimen. Tras la derrota de Napoleón, se inició en Europa una época de reacción denominada restauración, caracterizada por el legitimismo monárquico. Se consideró que la paz solo era posible con un monarca legítimo al frente de los estados. Por ello, los monarcas del antiguo régimen volvieron al poder como si la revolución francesa no hubiera sucedido. Responsabilidad internacional. Se estableció que las grandes potencias podrían intervenir en otro país si una monarquía legítima estaba amenazada. Y tercera y última característica. El sistema de congresos. Se organizaron reuniones de las grandes potencias para resolver los problemas internacionales. Pasemos ahora al Congreso de Viena de 1814-1815. Las principales potencias europeas se reunieron en el Congreso de Viena, presidido por Maternitz, para garantizar una paduradera y evitar nuevas revoluciones. En el Congreso se remodeló el mapa de Europa, Francia volvió a las fronteras anteriores a la revolución, se crearon estados tapón en torno a Francia, Holanda adquirió Bélgica y Piamonte recibió Saboya y Génova. Rusia, Austria y Prusia se repartieron territorios de manera equilibrada. Pero este Congreso creó nuevos problemas como las falsas uniones de Noruega y Suecia y no resolvió los nacionalismos ignorados de Polonia, Italia o Alemania. Vayamos ahora a las alianzas internacionales contra la revolución. Las potencias europeas trataron de consolidar la restauración mediante una serie de alianzas. Estas dieron lugar a dos bloques, la Santa Alianza, integrada por Prusia, Rusia y Austria. Tenía un fin diferente a las alianzas estratégicas que surgieron del Congreso de Viena. De carácter antiliberal, reconocía el origen divino del poder de los reyes y sus miembros se comprometían a intervenir donde fuera necesario para defender el absolutismo y sofocar cualquier movimiento revolucionario. En el segundo bloque tenemos la Cuádruple Alianza, formada por Reino Unido, Austria, Prusia y Rusia. Y en 1818 se incorporó Francia, convirtiéndose así en la Quíntuple Alianza. Tenía un carácter militar y los países firmantes se comprometieron a mantener en el trono de Francia a Luis XVIII y a defender el orden creado en el Congreso de Viena. Espero que os haya gustado el tema, ya no tenéis excusa para no sacar un 10. Y aquí os dejo una lista de reproducción que os puede interesar, suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana, chao chao, bacalao.